De verdad estoy feliz y mi familia también está muy contenta con todo esto. Podemos quedar muchos más años aquí, en esta ciudad increíble, en un club maravilloso. Entonces, estoy muy contento con todo esto. Yo desde el primer día me identifique mucho con este escudo, con todo. Entonces, desde el primer día intenté hacer mi mejor. Y fui adaptando a todo, al club, a la afición, a la ciudad. Y claro, empecé a tener un cariño, un amor por este club. Y entonces, cada día intento mejorar más, intento defender este escudo porque él lo merece. Entonces, contento por todo y por todo lo que el club está dando a mí y a mi familia, el soporte. Y voy siempre a buscar hacer más para este club y dejar a la gente feliz. Sabemos que estamos pasando por un momento complicado en el mundo. Entonces, creo que los futbolistas tenemos que pasar algo de alegría para todos. Me gustaría mucho de que me retirara de aquí, de este club que me da todo a cada día. Que tengo un respeto muy grande por todos vosotros, por los jugadores y por la gente en la calle. Entonces, sí, sí que quería me retirar de aquí. Mi familia también, por supuesto, también quiere vivir aquí. Y claro, vamos a trabajar y a ver que el futuro nos espera. Y creo que es esto, me retirar de aquí y seguir haciendo historia con esta camiseta y buscando lo mejor posible. Claro que también tengo mis dificultades, mis problemas, pero cuando estoy dentro del campo para entrenar y para jugar, intento olvidar de todos y intento solamente defender este escudo. Entonces, quiero a cada día defender más y nada, vosotros sabéis como soy. A veces paso por encima de la parte médica que yo no debería volver ahora, pero sí que sentía algo que tenía que volver e intentar ayudar a mis compañeros que ellos también me necesitaban mucho. Y ayer demostré que sí que soy capaz de poder ayudar al equipo el máximo posible. Ahora vamos a olvidar de la primera vuelta, que no ha sido una primera vuelta que queríamos. Entonces, olvidamos todo y ahora empieza de cero. Y esto no para, vamos a intentar buscar lo mejor posible y dejar siempre Valencia donde lo merece, que es estar arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!